Clara A la deriva No tuvo suerte al elegir la puerta de salida Clara Abandonada En brazos de otra soledad Esperando hacer amigos por la nieve Al abrigo de otra lucidez Descubriendo mundos donde nunca llueve Escapando una y otra vez Achicando penas para navegar Estrellas negras vieron por sus venas Y nadie quiso preguntar Clara Se vio atrapada Abandonó el trabajo Se vino abajo Clara Languidecida Perdida en un camino de ansiedades y ambrosías Clara No dijo nada Y un día desapareció Recorriendo Tera Diten que la vieron Ajustando el paso a los demás Intentando cualquier cosa por dinero Para echarse fuego una vez más Esa madrugada Clara naufragó Tenía el mar de miedo en la mirada La ropa se empapaba Y el suelo por almohada Y lentamente amaneció Descubriendo Tera Haciendo la vieron Ajustando el mante Y lentamente amaneció Ajustando un mante Ajustando el miedo Ni la vieron Fue mi tierna infancia con pocos años cuando en el colegio yo te conocí Ha pasado el tiempo y sigues tan guapa, hoy eres mi chica, pienso mucho en ti Cada nuevo día al preguntarte si tú me quieres, me dices sí Y juntos hacemos nuestro futuro, siempre he sentido que eras para mí Si tú te vas, yo no tendré mañana Si tú te vas, mi vida no vale nada Si tú te vas, no quiero vivir Eres tú mi ilusión, mi motor, mi razón, todo mi corazón Vivo yo para ti, solo te quiero amar y estar junto a ti Ayer tuve un sueño maravilloso y en el me decías, voy a ser mal Desperté del sueño y muy felizmente te abracé creyendo que era realidad Me dijiste, quiero decirte algo muy importante para los dos Estoy ilusionado, estoy ilusionado porque muy pronto en tu regazo tendrás un bebé Si tú te vas, yo no tendré mañana Si tú te vas, mi vida no vale nada Si tú te vas, si tú te vas, no quiero vivir Eres tú mi ilusión, mi motor, mi razón, todo mi corazón Vivo yo para ti, solo te quiero amar y estar junto a ti Oh, mi amor Si tú te vas, yo no quiero vivir Eres tú mi ilusión, eres tú mi ilusión, mi motor, mi razón, todo mi corazón Vivo yo para ti, solo te quiero amar y estar junto a ti Gracias por ver el video